Alrededor de 1,5 millones de menores en el mundo han perdido a uno de sus padres, a un abuelo o a sus custodios a causa de la pandemia del coronavirus. Los hallazgos del informe presentado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la Universidad de Oxford y la revista Lancet estiman que en casi todos los países las muertes fueron mayores en hombres que en mujeres, particularmente en edades medias y mayores. Nosotros utilizamos información de 21 países, donde evaluamos información de la República Argentina, del Brasil, de Perú, de Colombia. Los países de la región que reportaron las tasas más altas de niños que por COVID perdieron a su guardián, abuelos o padre, incluyen Perú, un niño por cada 100 personas, México, tres niños por cada mil fallecidos, además de Brasil y Colombia. El médico epidemiólogo Carlos Castillo, de la Universidad Johns Hopkins, indicó una de las posibles razones de este impacto. Los problemas que estamos viendo en casi todos los países, incluyendo Brasil, Colombia e incluso México, es que las respuestas vinieron muy tarde. Los autores del estudio advirtieron dificultades en la recolección de data porque muchos países no cuentan con sistemas sólidos de notificación de defunciones o fecundidad. Cristina Quecedo-Smith, Voz de América, Washington.